A pesar de renovar su pasaporte días antes, las autoridades nicaragüenses acusaron a Ed Tiffer de intentar ingresar a Nicaragua de manera ilegal. Adicionalmente, lo señalaron de ayudar a un grupo de cubanos para que entraran sin documentos a ese mismo país. Según su testimonio, sin una justificación real, pasó 34 días de tortura física y psicológica. Y me encierran, esposado, donde hay dos tipos, me comienzan a golpear que qué ando haciendo yo ahí. Yo les vuelvo a recalcar mi motivo de mi viaje, que mi tía está muriendo, que a lo que vengo, que mis derechos los están violando. Y me vuelven a golpear, diciéndome que no, que yo soy amigo de los norteamericanos, que yo tengo la idea de la Suiza norteamericana, que Costa Rica es aquí, que Costa Rica es allá. Y lo mismo el río San Juan y que la Isla Calero y que doña Laura, bueno. Eso es como estar metido en una tumba vivo. Un mes. En algún momento pensó que lo matarían, pero su angustia más grande era que su familia no sabía nada sobre su paradero. Me cuentan los compañeros, sí, que inclusivemente ocho días antes de llegar yo ahí, había aparecido un muchacho que se había ahorcado. Entonces digo yo, aquí esta gente es mala, aquí está, aquí, esto es fatal. Aquí me van a matar. Porque yo como castarricense ya vi que la relación entre yo como Tico y ellos no compaginaba. Y digo, ¿y cómo lo van a ahorcar? ¿Y en qué ha aparecido a ahorcar? Y me dicen que con una sábana. Y le digo, ¿por cuál sábana? Si no nos dejan tener ni una camiseta. Ahora constantemente pasan por su cabeza las imágenes de las condiciones deplorables en las que vivió durante más de un mes. Es desesperante dormir en dos por tres, tres tipos, en una oscuridad fatal, donde hay cucarachas, un servicio sanitario en el puro hoyo, un hoyo que hay que hacer hacer necesidad ahí. Te ponen agua en la mañana, una hora, dos horas, dos, tres de la mañana, cinco de la mañana. Y comer con los dedos es feo. Tífer asegura que las autoridades nicaragüenses se encargaron de desaparecer cualquier evidencia que garantizara su ingreso. Como muestran las imágenes, primero se habrían negado a sellar su entrada a esa nación y después arrancaron de su pasaporte las páginas que probaban su ingreso unas semanas antes de la detención. Aunque dice estar seguro de que hay un ensañamiento contra los costarricenses. Aseguró que en el chipote se encuentran en las mismas condiciones personas de todas las nacionalidades, incluidos menores de edad. Y siente que denunciar lo que pasó ayudará a hacer justicia para todas las personas que lograron salir y aquellas que aún se encuentran adentro.